Noche de paz, noche de amor, todos duermen de alrededor. Entre los astros que esparcen su luz, viene a anunciar que ha nacido Jesús. Brilla en la estrella de paz, brilla en la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, hoy humilde el fiel pastor. Por los celestes que anuncian salud, gracias y glonias en gran plenitud. Por nuestro buen Redentor. Por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, hoy humilde el fiel pastor. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por nuestro enredentor 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 Gracias por ver el video.